La Madre de la Chica Y cuando ya estás harto solo hay una solución Hay que saber seguir el juego Hay que saber seguir el juego Seas un señor o seas un reo Y no podés perder ¿Juntaste algún dinero para poder pagar? Tus vicios y la renta, pero no te va a alcanzar La suerte ya está echada Y si te tocó perder No pienses más en nada Solo trata de entender Que hay que saber seguir el juego Que hay que saber seguir el juego Seas un señor o seas un reo Y no podés perder No pienses más en nada No pienses más en nada No pienses más en nada Me dictan la condena cuando hay algún error Si todos están locos, el culpable no sos vos La suerte ya está echada, y si te tocó perder No pienses más en nada, solo trata de entender Que hay que saber seguir el juego Que hay que saber seguir el juego Si es un señor, si es un reo Y no podés perder Si es un señor, si es un reo Y no podés perder Si es un señor, si es un reo Y no podés perder